Bueno, venga, vamos a buscar pausino este, para que pueda abrir el capuzín todo verín. Se trata de cruzabal. Oh, mira. Por fin, tío, ¿no? Otra más. Bueno, vamos a hacer juego. Bueno, vamos a ver, no peñe para acá. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. No, mira, se unió uno más, bien. No, 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 no. 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 No, no, no. Tío, a qué manera pasa gente, tío Vamos, hormullo Una más Tengo que salir de aquí Con ella aquí no hace más nada Get ready for a castle Vamos, que ya aquí no hemos nada que hacer It's off to a successful start I support all the way Want me a little light, friend? Vamos bien, vamos bien Vamos sacando lynch Lynch Que tenemos que terminar con el pollo este, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No, 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 ni, no, 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 no Todos los sentimientos necesitan un estando. ¿Quién? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, este es un paseo. Gracias. No, no. Gracias. No, no. Gracias. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. 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 y metemos otro también este es el chile pieta yo con la delita yo con la delita y Gracias por ver el video. 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 ¡Oh, de cómo va la peña, tío! ¡Va a zarbolar, tío! ¡Pegando por todos los mampados! ¡Va a zarbolar! 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 Ah, no, me lo llevo ya, eh, ya me lo llevo el mapa para adelante, ya lo quito tres medios y al carajo, tú me lo llevo para adelante. Ya me lo llevas todo, está claro. Me va la peña, ya va. No, no, me lo llevo ya, ya me lo llevo. Yo little bitch is coming up to the world, Terno. No. Lock. 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 Ahora, vamos a guardar. Ahora, vamos a guardar. Aperte un avión. No, no, no. Ahora, vamos a guardar. No, no, no. No, no, no. Más, vamos a ver el león. No vale, tío, no tengo ninguno más, no. Bueno, pues venga, vamos a mirar qué, va a salir a mí. Se le ha puesto la red, vamos allá. Ya empezamos. Bueno, amigos, pues hasta aquí hemos llegado. Sin respuesta a la red. Listo.